El color intenso, sólido y fuerte, contrasta intensamente con el blanco, que hace destacar aún más los ornamentos en las columnas. Conocida como la catedral más pequeña del mundo, por su gran parecido con la Catedral de Puebla, la parroquia de San José Chiapa, ubicada en el municipio del mismo nombre, sirvió como refugio al obispo Juan de Palafox y Mendoza. Se enteró de que lo querían matar. Entonces, él prudentemente, en este pleito tan grande, que hay que aclararlo, no es con los jesuitas, es con el virrey, es con la Inquisición, es con las autoridades del virreinato que ven a un hombre molesto, porque él está persiguiendo la corrupción y cumpliendo los mandatos por una parte del rey de España, Felipe IV, y por otro del papa. La actual parroquia no es la que conoció el Beato, sino una capilla de la hacienda, la cual cumplió recientemente 250 años. Esta iglesia también tiene una importancia, no es la iglesia que conoció el Beato. Todas las haciendas de este lugar o de esta zona tenían sus propias capillas, sus iglesias. Si uno recorre esta zona, muchas de las capillas o iglesias están ahora en ruinas. Entonces, este lugar, al ser una hacienda, tenía también su propia capilla y era seguramente la que conoció el Beato. La iglesia actual que nosotros conocemos ahora recientemente cumplió 250 años. Tiene una riqueza, diría así, única, porque la hicieron con muchos elementos similares a la Catedral de Puebla. De hecho, hace unos meses estuvo aquí don Víctor, nuestro señor orzobispo. Él le decía a los fieles que esta fue como su segunda catedral. En el atrio del templo, en medio, se encuentra una placa y del lado derecho, una palmera. Los escritos y la gente de la comunidad relatan que bajo la sombra de esta, el obispo se refugiaba de los rayos del sol. Ahí oraba, leía y escribía. Con el paso del tiempo, adquirió una importancia entre el pueblo. Había una palma que decían los antepasados, que fue la que sirvió de cobijo al Beato Juan de Palafox. Después se fueron haciendo algunas, diría, entre tradiciones de los pueblos que decían que la palma servía también como una especie de escondite. Hay tradiciones, hay historias entre las personas mayores que decían que cuando venían personas cercanas buscando al Beato y decían que corría peligro que lo encontraran, la gente cuenta que la palma se abría y que el Beato se metía dentro de la palma y se escondía. Han venido a pedir su intercesión y hay testigos o hay evidencia de que con la intercesión del Beato han logrado ser padres. La parroquia alberga dos reliquias de primero y segundo grado. La de primer grado es un fragmento óseo y la segunda es un sombrero que perteneció al obispo con más de tres siglos de existencia. Cuando entró a la catedral dijo, bueno, ¿quién hizo esta catedral tan maravillosa en el continente americano? Leonardo Sandri era argentino y a Monserhuesca le comentó que había sido Juan de Palafox y Mendoza. Fue un hombre que se entregó a los demás, sí, por encima de cualquier religión, fue un hombre de bien. Logró el bien de los lugares que él tocó. Con imágenes de Javier Vázquez para Telediario Puebla, Abigail García.